Pues como decíamos, les dejábamos con la música de Sara Jiménez, pero porque ella está con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya que llevaba mucho tiempo sin hablar contigo. Sí, que hacía tiempo que no nos veíamos ya. Pues mira, te voy a decir, el 2016 que presentaste el primer... Sí, ¿y tanto? Sí, hay que verlo. Qué descazazo yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, no me invitáis, no me invitáis. No me llaman, no me llaman, ya no me quieren. Pues cuéntame, porque 14 letras ya nos queda lejano, porque ya ella está trabajando de lleno en su segundo trabajo discográfico. Sí, sí, sí. Bueno, ya hace, como yo siempre digo, las cosas que llevan tiempo, ¿no? Entonces una que lo hace todo de la independencia y lo hago todo desde cero, como siempre digo, pues lleva siempre mucho tiempo y a mí me gusta estar en todo. ¿Sabes? Yo estoy desde el primer momento en todas las grabaciones de todos los músicos. No me pierdo nada porque creo que es súper bonita la creación y yo siento que tengo que estar en ese crecimiento de mis hijos, como yo digo. Y bueno, ya está prácticamente grabado y ya se está haciendo lo que es el disquito para sacarlo en físico y ya se presentó el single la semana pasada. Y bueno, te queda muchísimo trabajo todavía. Mucho, y el que lleva. Y el que llevo, sí, 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 sí. Porque ya te digo que, yo lo digo siempre, ¿no? Yo soy artista independiente total, la independencia tiene sus cosas muy buenas y sus cosas malas. Y bueno, pero la libertad no tiene precio. Verdad que sí. Eso significa que tú decides, eliges y cuidas. Todo. Sin que nadie te vaya a decir, no, por aquí no va la línea de la casa discográfica. Yo todo, 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 desde... Y además, siempre lo digo que parece ahora que he estado en moda, pero es que yo estoy así. Yo soy una random, ¿no? Todo, yo voy cambiando. Y ahora pienso, hoy pienso una cosa y mañana pienso otra y es... Y bueno, porque la vida es así, porque si tú vas aprendiendo, vas haciendo cosas, al final vas evolucionando y de repente dices, guapo, esto que pensé el mes pasado ya no es. Y entonces, pues por eso la libertad no tiene precio, porque si resulta que tienes que rendir cuentas o pedir permiso, no sé qué, no sé cuánto, no puedes hacer tantos cambios, ¿no? Por ejemplo, la canción que da título al disco ha sido la última que he escrito y la escribí el 7 de febrero, que hace dos días que tiene dos meses, como yo digo, esta bebé. Y es la canción que da título al disco. Y es que además yo creo que vino precisamente en ese momento diciendo, pues aquí estoy yo y soy la que engloba todo esto que llevas haciendo y todo el sentimiento. ¡Uf! Estamos en riguroso directo. Que si la guitarra se cae, se sufre. No, por Dios. Vale, voy a poner aquí. Eso es. Que toque lo menos el suelo. Esta es la que me tiene que contar luego las historias. De verdad que sí, tienes que mimarla y cuidarla. Bueno, yo tengo una historia con las guitarras que tengo varias, pero tengo una que fue la primera que me la regaló mi padre, que es una guitarra flamenca, además es naranja y es Raimundo. Así que fíjate. Y luego yo tengo esta que es la que me llevo para los directos, tengo la acústica, pero para escribir las canciones yo siempre vuelvo a mi primera guitarra. Entonces, todas las canciones, puede haber alguna por ahí que haya escrito con otra, pero todas las canciones prácticamente las he escrito con la primera y es como que la tengo en la habitación, al lado de la cama y yo es como que siento siempre que, por la noche, que es cuando vienen las musas y la aspiración, que es cuando me llama y me dice, yo tengo algo que contarte hoy y lo siento, yo lo siento. Tenemos como algo, parece como muy místico, pero es así tal cual. Y la tengo en mi habitación y no sale de ahí. Es como, de aquí no te vayas porque vayas a que te pase algo y ¿qué hago yo sin ti? Sin ti, de verdad que sí. La historia de Sara es desde niña, siempre ha cantado canciones de todos los estilos, luego comenzó a formarse, también estudiando guitarra. Sí, bueno, la guitarra todavía, la guitarra y yo tenemos más historias. Más, ¿me sugieren una guitarra alguna? Sí, sí, sí. Si no las puedes compartir. Sí, bueno, la guitarra, yo siempre digo, le tengo que dedicar más tiempo, pero claro, es lo que te estoy diciendo. O sea, hacen tantas cosas, yo creo que soy una afortunada de la vida de que me pasen estas cosas y de que el instrumento me cuente tanto, ¿sabes? Yo no lo conozco tanto a él y él parece que me conoce mucho a mí. Entonces, ahí hay una cosa, un amor, una necesidad, que la palabra necesidad es súper grande y es como que yo la siento. Entonces, ella me entrega sin que yo me haya parado mucho a conocerla, ¿sabes? Curioso. Está hablando una compositora, así que tiene esa parte que nosotros no llegamos de creatividad y de comunicación a la que los demás que no escribimos canciones, pues no... Bueno, tú escribes, ¿eh? Pero canciones, ¿no? Bueno, pero hay que ponerse a escribir, hay que darle a la cabeza. Sí, pero yo no tengo una guitarra, yo me veo más sola. Bueno, bueno, no estoy tan sola porque los personajes susurran sus historias. Claro, lo que te digo, las musas siempre vienen, que vengan en forma de música, con notas, con instrumentos o que vengan simplemente, como yo digo, a tomar café por la noche, pero vienen. Vienen, vienen siempre. De esa trayectoria nació, pues, su primer trabajo discográfico, pero hay un detonante hasta llegar a 14... 14... 14 con letras. Yo tengo hoy un lío con los papeles, cuando no... Ahora sí, me lo he puesto hasta en mayúscula para que no se me olvidara. Hay salida, es el detonante. Después de ese tema hay un antes y un después en Sara Jiménez. Sí, sí, total. Yo estaba, escribía, había empezado ya a escribir canciones, pero bueno, era como que las canciones que había escrito todavía no me sentía yo que estaban para mostrarlas. Me daban inseguridad y es muy lógico, ¿sabes? Yo siempre, además, a la gente que empieza a cantar y todas estas cosas, yo siempre la animo, pero súbelo a YouTube y es como, qué miedo, y yo entiendo ese miedo porque me ha pasado, ¿no? Pero cuando yo escribí hay salida, yo sentí que se la tenía que enseñar a la gente. O sea, yo quería que la gente la escuchara. Entonces, con mis poquísimos conocimientos de grabar y con el programa este típico del window que viene de edición, me hice un vídeo con el móvil para ponerme el titulito. Bueno, y además el vídeo está en YouTube, que yo no lo borro, porque eso es historia, ¿sabes? Como yo digo. Es verdad. Ahora, pues, claro, yo he evolucionado en muchos sentidos y a mí me encantan los vídeos, yo me hago todos mis vídeos y todas esas cosas, todo lo edito yo. Pues, todo parte de ahí, como tú dices, en todos los sentidos. Y a partir de ahí no paran de nacer historias que yo quiero contar, ¿sabes? Ha pasado algo que antes no las quería contar y de repente ya sí. Y entonces, eso me lleva a trabajar muchísimo tiempo que trabajé en ese 14 con letras que curiosamente el título de ese disco también llegó casi al final, ¿sabes? Es que yo creo que es ahí cuando tiene que venir y decir, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que yo cuento? Y ahí llegó porque era el momento de empezar a escribir, de darle la importancia a las letras y a las historias. Evidentemente, se las sigo dando, por supuesto, porque todas las mis canciones cuentan una historia. Pero, claro, desde ese 14 con letras hasta ahora pues pasan muchísimas cosas que llevan a, que me llevan a sentir, a sentirme diferente. La verdad es que me siento muy, muy diferente desde el primer trabajo hasta este. La verdad es que te ha servido para trabajar mucho. Bueno, sí. Actuar en muchos lugares que a lo mejor ni pensabas. Y a tener seguidores de cualquier lugar del mundo. Bueno, sí, eso es. Porque yo quiero que me hable de tus redes sociales porque son súper entretenidas. A partir de que ella nos lo cuenta todo y además con mucha naturalidad como si estuviera contándoselo a una amiga que no, ya no nos he hecho cuenta los miles y miles de seguidores que tiene. No creo que sea consciente. O sí. O si eres consciente y los tratas como si fueran amigos de toda la vida con los que se trata de tomar un café. Yo siempre le digo cuando me conecto al directo y tal y les digo pero es que esto no puede ir solo de mí porque si yo me limitara aquí a decir pues mira mi canción pues mira no sé qué es diferente que ahora estemos aquí en una entrevista y estamos hablando del trabajo que he hecho, ¿no? Pero al final yo necesito que la gente esté conmigo y a mí me encanta que ellos necesiten que yo esté, ¿sabes? Es como nos complementamos. Entonces siempre se los digo esto no puede ir solo de mí tiene que ir de nosotros porque cuando yo escribo una canción yo lo que estoy esperando es que cuando tú la escuches al final sea tuya y que primero sea mía y luego sea nuestra. Entonces ahí es cuando pasa la magia porque consigues conseguir que una canción que yo escribo en la cama tomando café con las musas de repente tú puedas decir esta es mi canción. Es como para mí es Dios mío he escrito la canción de esta persona. Con una persona que a mí me diga eso es que soy muy grande. A veces me dicen es como que la gente me dice ¡qué guay que me has contestado! Que no sé qué y es como que yo digo pero no se encuentran que me hace a mí más ilusión que me digan porque me cuentan a la gente unas historias que son increíbles. A mí me dice la gente te he descubierto desde que estoy escuchando tu historia y te sigo y la positividad y tal he salido de la cama porque he estado en depresión o he salido de un momento malo y tú decir Dios ayudar ¿no? Con una pasión pues es que no puede ser más gigante entonces si yo estoy sola en mi casa con mi guitarra cantando pues bueno también puede haber satisfacción pero no puede ser igual que compartir compartir El poder de la música Total la magia La vida sin música no se puede entender yo siempre digo eso que todos los momentos ya sean buenos malos o regulares la música acompaña Siempre Y tienes la suerte de que te acompañen mucho y la compartas hecha por ti Sí, sí la verdad ya te lo he dicho antes que yo me considero una suertuda en muchísimos aspectos de la vida porque por poder hacer lo que me gusta porque por entender a la música porque la música es complicada a veces pero yo entiendo que sea así y absorbo todo lo bueno lo que me da y lo aprovecho ¿sabes? es como ¿qué me has dado esto? pues con esto soy yo feliz y luego hay que trabajar y trabajar y trabajar para que siga ahí y luego me siento una afortunada también por trabajar con tanta gente buena con tantos profesionales que además escuchan mis canciones y las abrazan y me dicen pues Sara qué buena canción has hecho o recuerdo el otro disco porque he trabajado casi con los mismos músicos y decirme pues que hay una evolución una cosa que me lo diga gente tan buena que está a tan altos niveles es ya te digo yo creo que soy una suertuda y agradezco a la vida la vida ya sabe que yo tengo una deuda con ella grande así que ya ya la saldaremos poquito a poco porque ahora estamos con tatuándome de sed me encanta el título ay muchas gracias pues ya te digo esto llegó hace muy poquito muy poquito y el sentimiento que engloba este disco estas canciones y esta manera sobre todo de afrontarlo todo y de vivir la vida y los momentos son las ganas eso es el tener ganas de hacer todo ¿no? entonces un tatuaje es algo que se impregna en la piel para siempre y bueno existe una operación que te lo puedes quitar pero yo no la aconsejo entonces yo siempre digo que el tatuaje cuando te lo hagas tiene que estar muy segura y tiene que significar algo ¿sabes? la verdad la verdad respetadísimo todo el mundo que se haga tatuaje pero yo no entiendo a alguien que se tatúa algo que no tiene sentido para su vida porque eso es para siempre hay que hacerlo con perspectiva de tiempo claro decir bueno pues cuando pasen 20 años ¿esto qué va a significar para mí? yo pienso lo mismo vale entonces tiene que seguir significando algo entonces yo tengo tres tatuajes tengo la música el silencio porque me parece el contrapunto me parece súper necesario el silencio en la vida para todo para tomar decisiones incluso en música cuando tú estás escuchando una canción y de repente se para cuando vuelves como tú sientes algo ahí entonces ese contrapunto yo siento que lo necesito y luego el que yo tengo en la barriga que la gente que me conoce en mis redes como tú dices lo sabrá que además marca mi vida en muchísimo sentido que yo lo considero mi amuleto y que es música es música y es abrirse son ganas entonces pues ahí nació esa canción que compuse y salió esa frase tatuándome de sec y en el momento en el que lo escribí dije es esta o sea es como que sentí que llegaba pisando fuerte y que me lo dijo me dijo me estabas buscando y soy yo tal cual y es el adelanto de tu segundo trabajo y ya está disponible en todas las plataformas digitales está en las plataformas digitales y estamos preparando un vídeo que saldrá ya mismo saldrá después de Semana Santa porque claro ahora en Semana Santa hay que parar hay que parar y descansar también que también es necesario por supuesto y después de Semana Santa coger fuerza bueno habrá que trabajar algo yo descaso poquito pero siempre sí porque al final cuando tú haces algo para ti tienes que dedicarle el tiempo y ya te da igual que sea Semana Santa que sea domingo que es que eso da igual ¿sabes? pero bueno lo vamos a porque todavía se están preparando lo voy a colgar después de Semana Santa y luego también voy a contar que estoy preparando un evento un día para compartir que yo quiero que sea algo más que un concierto por eso no lo llamo un concierto de primeras ¿no? porque porque estoy organizando algo que sea un día para estar juntos para que para que esa gente como me estabas contando venga y charlemos y me cuente cosas de las canciones y yo pueda hablar con la gente porque porque empatizo muchísimo y cuando me cuentas algo pues quizás luego venga alguna historia no se sabe por dónde ¿no? y y compartir con esa gente que está dedicando su tiempo a ver mis vídeos a compartirlos a etiquetar a gente para que me conozca es que no tiene precio entonces yo tengo ganas de estar con la gente y así va a ser esto que que estoy organizando que es una locura y que bueno cuando esté todo como más atado pues ya lo contaremos entonces entonces me invitas sí por favor tenemos que vernos más claro tenemos que vernos más sobre todo porque ella siempre viene con su guitarra y nos regala sí ay que hoy se me iba a morir aquí qué dolor por eso no queríamos nosotros yo te voy a dejar un tiempecito si tú tienes que como se dice afinar si tú tienes que templar ay yo no sé yo me invento las palabras últimamente estoy fatal anda que la semana santa que le esperan a los telespectadores conmigo que me equivoco más últimamente pues nosotros vamos a a despedirnos les vamos a dar su tiempo yo jamás he hecho una despedida de programa con los acordes de una guitarra sonando de fondo es la primera vez que los estoy haciendo es que mira esto es una manía que tenemos los músicos de afinar pero hombre una manía que por algo será esa manía para que las cosas salgan bien es que verás ¿dónde está mi cámara? tienes dos es que yo es que ¿dónde está mi cámara? hola es que yo no sabía que me iban a llamar tan precipitado entonces yo entraba y digo pues que estoy sin afinar pero como yo no sabía y aquí estamos en Utrera aunque nos ven en muchos sitios porque esto estamos en directo en Utrera el Coronil los Molares muchos otros sitios que nos ven que aunque no es de marcación nuestra pero nosotros nos colamos por Aral por Morón por muchos sitios estamos también en Facebook así que yo también estoy retransmitiendo hoy le voy a decir hola a la gente que esté por ahí me puedo meter yo también diciendo que moderno es que somos muy modernos hay que hablar hay que evolucionar hay que potenciarlas hay que potenciarlas pues este es nuestro último programa del mes de abril digamos porque ya cuando volvamos a pasar la Semana Santa lo cierro yo ¿no? va a cerrar Sara yo te trato bien que he tardado en llamarte pero porque quería que fuese muy especial y además mi hile es el mes de los colores ¿sabes? que más acordes ya imposible bueno cántanos algo pues voy a hacer este tatuándome de sed que significa eso llenándome de ganas y que yo invito a todo el mundo a que la comparta con esa persona que le aviva las ganas de vivir de hacer de estar late fuerte y te lo noto me distraigo sin querer tú me miras mi alboroto se define y pide arte dame pólvora y la prendo deja espacios para ser pide más y más me acerco y me rindo gáname y llegas desmontando lo que queda de esta loca que no entiende de distancias ni por qué y vuelves a sacarme los colores alarmándome el anhelo y tatuándome de sed no te des que asoma la madrugada y el tiempo pasa y reclama alargarse alargarse y remover me cuenta que ha perdido ya la cuenta que vuelvan a dar las diez que vuelvan a dar las diez que vuelvan a dar las diez dame espacios para ser y ser todo un lujo todo un lujo despedirse de esta manera muchas gracias a ti y a vosotros por invitarme ya queramos cuando tenga fecha para ese gran encuentro que no le quieren llamar concierto pero ese gran encuentro en el cámaras ese gran encuentro está bien esa palabra está bien siempre hay inspiración en todas partes ¿has visto? si vamos a tener que venir más nos inspiramos pues lo dicho muchas gracias a ti un placer y un privilegio siempre poder cerrar con música está en directo y sin trampas ni cartón tal cual es Sara Jiménez que tengas mucha suerte y nos vemos pronto nos vemos pronto nosotros también nosotros ya el domingo empezamos una programación especial donde la Semana Santa va a ser la protagonista ojalá que le contemos todas las salidas toda la nueva carrera oficial que se va a vestir de lujo este año y muchos otros puntos en directo que les llevaremos a todos los hogares a todos no solo ya en Utrera sino que también a través de Facebook estaremos en directo y a todos esos utreranos que están por el mundo echando de menos Utrera y su Semana Santa muchísimas gracias a todos y nos vemos a la última